Bueno, vamos a empezar a sacar Vamos a poner uno a cada lado Ahí lo que habíamos quedado, ¿te acordás? Vamos a lo de la reunión primero Por eso, con respecto a la televisión que Gustavo tiene que chequear cuando llegue a la cancha el tema del monitor con respecto al sonido y con respecto a la imagen y tratar de que esté bueno para dar la vuelta y cualquiera de los tres, el que tenga el problema Acá hay lugar Acá tenemos lugar Acá tenemos lugar, así que el inconveniente del lugar que había allá no lo vamos a tener Por eso Lo único que es con el tema de las imágenes después hay que chequear a ver cuántas cámaras tenemos y con quién vamos a hablar ahí en el camión no sé si va a estar nada, no Sí, este... No, lo bueno sería que te de todas las cámaras por el tema de lo que había pasado la otra vez que me hayan quedado en la reunión pero bueno más que eso después el que tenga el problema que venga conmigo A ver, eso es lo que tenemos que tener claro Más allá de eso, el que esté implicado directamente en la jugada tiene que estar mirando Claro Conjuntamente con vos Por eso Y el otro parando todo lo que está alrededor, calmando la ansiedad y esperando que se determine un fallo Exacto Si está todo bien y todo en la banca, ok, bueno, ningún problema pero sabemos que eso lo tenemos que manejar bien inclusive charlando ahí también con Gustavo para que no haya gente ahí alrededor, ¿me entendés? que no tenga nada que hacer solamente lo que tenemos que definir Por eso Bueno, con respecto a los bancos hoy va a haber ansiedad, seguro el primer juego pero ambas bancas son correctas Hagamos trabajar el que esté del lado de la banca Claro, el que esté ahí de central y sí, el que esté de central va a ser un poco de psicólogo pero bueno El que esté de ese lado, que es el que tiene que trabajar con las bancas no nos olvidemos que no tenemos bancas problemáticas pero la situación hoy cambia entonces esa ansiedad la tenemos que sacar Claro y bueno después específicamente al al juego da un material me quedé mirando pero yo estoy con la palabra que me va a dar un material porque si no, no puedo hablar Pivot Nancy y Robert un juego interesante va a estar ahí el juego de pivot ese va a ser ese y el del otro lado también pero más interesante va a ser el juego de pivot bueno, ahí trabajemos y ahí como en el partido con el líder sobre el lado fuerte si me interesaría que aunque la pelota no 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 penetre del lado donde esté la pelota y claro si nosotros estamos paradas así ponele vamos acá claro todos paradas así pero bueno viene no sé está el específicamente el base llevando la pelota no sé a mí me interesaría que el líder igual se cruce bueno en esta situación no tenemos problema vamos a la otra situación no con la pelota de este lado no con la pelota de este lado bueno la pelota para allá con la pelota de este lado el líder y nos tenemos que acostumbrar nos tenemos que acostumbrar a a que el central rote bueno no 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 está bien el tema es ese si nosotros vemos cuando independientemente pase la pelota y vemos que el tirador vamos a poner en este caso vamos a poner no te va el tirador no quiere entrar y hacen el rulo por acá atrás y vemos que ya se posiciona acá el árbitro líder tiene que salir de acá ahí está exactamente que se vaya con el culo y que arme la zona fuerte de aquel lado y eso va a pasar con John Donnie Caen el Peck si este pasa acá si porque de esos cruces independiente de la pelota este pasa acá y el central mismo es el primero que tiene que despenetrar para que llame al líder para que venga a este lado y armar la zona fuerte eso te digo o sea que no sorprenda cuando revierten la pelota ¿me entendés? o independientemente de lo que pase que no sorprendan cualquiera de los movimientos estos dos que estén ya controlados por los dos árbitros ahí y provocar esa rotación exacto si provocarla con el central obvio que el central despenetre que pase para atrás y ya lo está llamando el líder y que el líder vaya para allá directamente bueno perfecto bueno perfecto ahí bien después el líder el tema de como decíamos recién el juego de poste el juego de poste puede haber uno contra uno o uno contra dos si está si a veces si están en una zona el jugador que está marcando acá en el medio viene a doblar sobre todo sobre todo si puede llegar a esta rober ahí abajo a lo mejor si hay un jugador de menor talla no pero si está él sí porque el que puede estar de menos talla es el que refienda claro por eso pero bueno si acá hay uno Diego en esta zona marcando y bueno eso va a venir cuando lo vea que da vuelta si lo doblan como siempre si va para adentro lo va a tomar el líder si el tipo gira para afuera y rola el árbitro que está ahí como seguidor que en este caso cambia este va para allá ese es el que lo tiene que tomar ahí sin dudas después el traslado aparte de eso el traslado que hablábamos recién ¿quien tenemos? y va a estar Penca y bueno después aparte de Yatman no vale Nico Scala y Scala que son más este los que trasladan si mucho robo de pelota que estemos atentos el traslado son muy activos que se quede que se quede el central que se quede el central que se quede que se quede ayudando al que viene si la pelota viene si la pelota viene de defensa por el lado del central que sería para que cuando va por aquel caso ahí es lo que nosotros tenemos que hacer hacer ese ese ajuste con el central acá este va a venir acá y que lo anda tomando el central y viste lo que habíamos hablado Colón en la charla que el central no es que se desocupe la parte de atrás que trabaje lateralizado que trabaje lateralizado no sacar las ampollas lateralizado no porque a él se le pone la ampolla a coda exactamente bueno prefiero tener la ampollita limpia no la coda si trabajemos lateralizado de espalda a la mesa de control si estamos de aquel lado o del lado de enfrente cosa de que si la idea es que no nos sorprenda absolutamente nada este y y bueno y hagamos traslado limpio o sea de movida tenemos que fijar los puntos del principio si sabemos que van a salir a marcar no es de que lo van a ensuciar para mí va a ser intenso pero no van a ser sucio no no sucio no pero si intenso y todo lo intenso que lo dejés si ah bueno si claro por eso entonces yo creo que desde el principio hagámosle ver qué es lo que se va a permitir qué es lo que no mucho arbitraje preventivo Leo mucho arbitraje preventivo ahí también bueno va a haber mucha ofensiva para tiradores tenemos buenos tiradores tanto Diego Tabaco Mainoldi si si 45 bravos ojo la salida de las cortinas ojo los enganches che no te muevas escucha no te muevas porque esta media marquemos el tema de los enganches entonces pongámoslo dentro de las situaciones de flop que hablábamos la otra vez con el tema de exactamente ¿me entendés? ya de movida para que quede bien claro y para que cada uno sepa qué es lo que vamos a realizar del principio después otra cosa interesante bueno los lanzamientos de FRINAT de los 24 eso va a ser algo puede ser algo corriente ¿cómo está la señal acá? no hay problema con la señal no, no tiene problema la señal ¿quién decide? no tiene problema no tiene problema y bueno antes de decidir por supuesto le damos la prioridad al del lado de granza central o seguidor dependiendo del lado de granza bueno por supuesto podemos dar una mano porque todos los dos y sobre todo al final de una cuenta 24 si después lo otro bueno que el juego del juego de identificación del juego lanzador el juego de control si si yo lo que iba a hablar es del control de todo el juego pará de todo el juego donde no está la pelota acá por parte del central voy a tener todos los jugadores donde estén por acá bueno no lo voy a poner porque por ahí no quieren ir pero todos los jugadores que estén por acá si que nosotros tenemos el lado fuerte de aquel lado si si la pelota está de este lado el central tiene óptima visión para todo eso que es sin pelota no entonces bueno si por ahí la pelota está de aquel lado penetrar como nos dicen siempre y ver si nosotros tenemos central adentro claro tenemos ahí si están de este lado tenemos buena comodidad para hacerlo sobre todo si el juego está recostado de aquel lado y bueno que no sea digamos este sucio el cambio de lado o sucia la ofensiva o sucia el final de la ofensiva no 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 sucio te referís o que no sea con un corte rápido no por el corte puede haber pero viste que digamos pero no rebotar de donde estamos el 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 por ejemplo el caso de si la pelota va para aquel lado y se transporta al líder para allá que no sea no 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 que sigue ahí sigue ahí pero bueno después no sé le dan a termina la ofensiva termina la ofensiva no sé saliendo bueno por ver que sale que sale de esta ofensiva logra una cortina sale y revierte y va al lanzamiento que ese movimiento previo de de esa cortina de maignotti porque lo veo tirar quien sea puede ser Diego puede ser Niko puede ser Cala pero bueno lo que me interesaría es que lo que me interesaría es que el central pueda controlar ese juego que tiene está ahí entrado y bueno ojo con los agarrones a la salida de la cortina antes de que llegue esa pelota bueno también estamos Leo este por eso yo digo el tema del arbitraje preventivo tenemos tenemos la situación desde el primer cuarto cosa de que ya sepan cada uno que es lo que tiene que hacer claro perfecto eh el tema del jugador identificar al jugador lanzador si trabajemos con el líder y con el que se viene a mitad de cancha para que no pase nada raro o sea el árbitro que acaba de pitar la falta si hoy tenemos la ayuda para identificar esta es la mesa de control este va eh hoy tenemos ayuda del televisor para hacer el lanzador pero sería conveniente vamos a tratar de no de no resolverlo tú no chiquete está en tu pedaño el líder quiere trabajar ahí está te da un líder petrificado bueno no escuchá en serio eh hagamos trabajo miremos no el árbitro que sale con la falta que señaliza que va a la mesa que se pone frente a la mesa que haga contacto que haga contacto que haga contacto con el árbitro líder que es el que va a habilitar eso es lo primero que tengo que hacer desde el principio nomás desde el principio cosa de una cosa que tengamos dos tipos y uno que hizo una falta tira al otro y otra cosa que tengamos cuatro o cinco alrededor que todo el mundo se piense que tira al cuatro y resulta que vos le pitaste al que tenía la falta al siete y después ¿me entendés? entonces eso lo tenemos que tener bien clarito bien afiladito cosa de no tener ningún problema ahí y el líder de última dilatar el la habilitación hasta tanto exactamente si hay duda hasta tanto tome control con el que acaba de pitar la falta porque acaba de pitar la falta si viene con la protesta con el llanto ahí en la punta qué sé o qué y la duda puede ser cuando viste están dos jugadores juntos y vos sos el que sabes o sea por eso prestemos más atención en este caso una cosa que estén los dos jugadores ahí que hay una falta evidentemente el que tiene que tirar está claro otra cosa que haya tres o cuatro pasando por ahí o en una salida de cortina que es lo que suele pasar y ahí se genera la duda no hay que calmar ansiedades al principio seguramente disciplina si porque van a salir como al final ansiosos nosotros estamos ahí parados estamos ahí en eso y hablando después Leo te ocurre algo lo que te decía de lo del central de esperar porque va a dar presión si que va a dar presión esos dos equipos porque son dos equipos que roban y corren si si el tema de los fav con control como hacemos para el fav con control la rotación ¿se queda o viene para acá? lo que usamos siempre si vos estás de líder frente a la mesa de control pintás con control de pelota vas a marcar y volvés y volvés ok si vamos a seguir para allá ahí está allá salvo que por alguna circunstancia el que pintó se quiera ir si el juego está acá y vos pintaste control pinta y soledad la mesa claro reportás y volvés y volvés y el tema es este reportás y te vas y te vas ok si o cambiás y eso lo hacemos siempre o cambiás si por ahí podés rotar con este también si si para quedarte un poco suelto si porque quedás más afuera quedás ahí y lo mismo si bueno si estábamos así de este lado el líder no quiere volver si estábamos así este que lo pite que lo pita este como es el central con control de pelota cruza y ahí venimos cambia con este venimos con el de afuera claro este viene acá eh que no se quiere ir tengo los dedos mal tengo los dedos mal no estaría bien tengo los dedos tengo que sacar filo no tiene que cambiar el vidrio el vidrio no pasa y este viene de este lado claro del lado fuerte hacemos el lado fuerte del lado de la mesa contra eso ahí está la reposición va a estar la reposición acá o acá después de ese foco control si si perfecto eh bueno si necesitamos cambiar reunirnos para cambiar algún fallo o alguna cosa de eso nos juntamos eso tranquilo lo hacemos despejemos todo eh hagamos hagamos como lo mismo si tenemos que ir a ver a Gustavo que no venga a la mesa que no que no esté nadie ahí eh decidimos tranquilo alguna cuenta 24 que se puede disparar algún segundo que se puede disparar y bueno recordemos recordemos situaciones para el monitor finales de cuarto 2 o 3 puntos finales de cuarto 2 o 3 puntos y si está dentro o fuera del tiempo dentro o fuera del tiempo está todos los finales de cuarto momento situación de cambio de jugador en cualquier momento adecuados 2 o 3 en cualquierumento 2 o 3 puntos en cualquier momento 2 o 3 puntos en cualquier momento y los 24 segundos los últimos 2 minutos del cuarto cuarto pues el suplementario quedamos los últimos 2 dos del suplementario si últimos 2 últimos dos del partido bueno Bueno, pelota afuera ahora mismo, los últimos dos minutos, de 4 a 4. Correcto. Y bueno, ahí está. Y good show. Y a disfrutar. Exacto. La oficina de quejas, hasta que el minuto quiere que la tenga viernes. No, bueno, vas a tener 24 horas, como en Chapa City. Escuchá, no, cualquier cosa que venga con abogados a hablar en base de uno, lo matamos al lawyer. Si, si, va a ser inevitable. Abogados te lo derivamos vos. Inevitablemente. No te quedas por otro día. Bueno, bajo la persiana. Se acabó la protesta. Bueno, vamos, vamos. Bueno, buen juego. Toma, pasa la guía.